La preparación de un vehículo 4x4 como todoterreno extremo implica básicamente incrementar sus cotas de altura libre al suelo, los ángulos de ataque, de salida y ventral, también ampliar su recorrido de suspensiones y mejorar en lo posible su potencia y capacidad de tracción sobre terrenos difíciles. Al mejorar las aptitudes 4x4 de nuestro coche y cuanto más profundas sean las modificaciones se deteriorará en proporción inversa su comportamiento y sus niveles de seguridad y estabilidad en carretera. Si queremos respetar lo máximo posible el comportamiento original del vehículo lo que podemos hacer es cambiar simplemente el tipo de neumático incrementando el diámetro de las ruedas ligeramente o bien combinar una suspensión y nuevas ruedas. Si el cambio de diámetro de ruedas es pequeño y éstas siguen entrando bien en los pasos de rueda originales, podemos estar hablando de una modificación sencilla de las cuatro llantas y la incorporación de neumáticos especiales para 4x4. Con unos 1.000 euros de inversión podremos mejorar sensiblemente el comportamiento del coche fuera del asfalto penalizando lo mínimo en la carretera. Estos cambios implican una homologación sencilla y básica pero aún así esta modificación tendrá consecuencias negativas en la sonoridad y en el comportamiento en curva debido al centro de gravedad más alto y a la deriva del neumático más acusada. También afectará las prestaciones, los consumos y la relación del cambio además de modificar ligeramente la lectura del velocímetro y el cuenta kilómetros. El incremento de diámetro de ruedas será pequeño, si no es así nos veremos obligados a modificar la carrocería y suspensión para que las gomas quepan bajo los pasos de rueda. En este tipo de reformas es cuando empiezan los problemas de verdad ya que implica pérdida de estabilidad del coche, flaneo de neumáticos en curva, cambios importantes de comportamiento, mayor descuadre entre velocímetro y realidad y sobre todo estaremos poniendo al límite todos los componentes que van del neumático hasta el motor al someterlos a un esfuerzo para el que no han sido concebidos. Si están pensando en acometer una reforma de este tipo, en CDRAS te recomendamos que te asesores en oficinas de ingeniería especializadas como INAGA, ya sea para regularizar dichas modificaciones o para no cometer errores a la hora de plantear la preparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!